Hola bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer un espejo bo con los materiales más sencillos que puedan imaginar. Vamos a necesitar un espejo que sacaremos del marco y un trozo de cartón. En ese trozo de cartón vamos a colocar el marco del espejo y vamos a dibujar con un lápiz todo el contorno exterior. Con unas tijeras vamos a proceder a recortar todo el círculo. Ya tenemos la primera pieza de nuestro espejo. Ahora en un segundo trozo de cartón vamos a volver a colocar el marco del espejo y esta vez vamos a dibujar la circunferencia interior y exterior. Al igual que hemos hecho antes, con nuestras tijeras vamos a proceder a recortar todo el contorno. Vamos a recortar la parte exterior y la parte interior. Y ya tenemos las dos piezas de nuestro espejo con tan solo un trozo de cartón. El siguiente elemento que vamos a necesitar es rafia natural, además de una regla para poder medir la longitud de nuestra rafia. Para que sea más fácil cortar la rafia y pegarla en el espejo, he hecho paquetes de unas 10-12 fibras unidas en el extremo por cinta. Para quitar las arrugas de nuestra rafia voy a utilizar una plancha de pelo. Una vez que tengamos todos nuestros paquetes de rafia hechos, vamos a proceder a pegarlos alrededor de todo el perímetro de nuestro círculo. Y así es como va a quedar una vez que estén todos los paquetes pegados. Ya solo nos quedará recortar el largo de la rafia a nuestro gusto. Con un punzón vamos a hacer dos pequeños agujeros por donde vamos a pasar una cuerda para colgar nuestro espejo. Para que el cartón no se desgarre por el peso del espejo voy a utilizar el envase de una vela como tope. Para que quede más resistente le pondremos un poquito de silicona para unir las dos partes. Y así es como va a quedar un poco de color. Ha llegado el turno de pegar nuestro espejo, para eso vamos a poner bastante silicona en la base y lo vamos a pegar con cuidado. Antes de pegar nuestra segunda pieza de cartón vamos a proceder a decorarla. En casa tenía todos estos elementos que os voy a mostrar. Lana de color blanco. Cuerda de algodón para macramé. Hilo de yute. Y esta lana de color blanco roto que tiene como una especie de pelito. Al final elegí la lana blanca con pelito porque creo que es la que más se adecuaba al estilo que quería dar a mi espejo. Una vez que hemos cubierto todo el aro con la lana vamos a proceder a pegarlo en el espejo. Presiona con los dedos para que quede pegado por todos los lados. Por último voy a añadir esta trenza de rafia. Yo la he comprado hecha en una mercería, pero si no la encuentras puedes hacerla tú mismo trenzando la rafia. Y así es como queda. Ahora tan solo nos queda cortar el largo de la rafia. Debes comprobar que mide lo mismo por todos los lados. Y este es el resultado de nuestro espejo de hoy. Si te ha gustado no olvides darme un like y comentarme que te ha parecido. No te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para que te avise del nuevo tutorial. También puedes encontrarme en el resto de mis redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!